Música El daño es el modelo que me quiere disponer Lo que cabe en la cabeza sólo queremos poder ¡Vamos! De testividad ya se acabaré Ya no, ya no Ya si moriré De testividad ya se acabaré Me cortamos tu brazo, nunca cambiaré La vida ya se acabaré, tomando, tomando, así moriré La vida ya se acabaré, mejor te acostumbras, nunca cambiaré ¡Nunca cambiaré! ¡Nunca cambiaré! ¡Nunca cambiaré! ¡A ver cuántos monstruos hay aquí hoy día!